Mira, se viene hincapié. Mira, no lo esperaba. Tremendo jugador. Ya se viene a la cancha pierre hincapié para todos los amigos del otro lado. Victoria del Everkusen de pierre hincapié frente al West Ham. Esto por Europa League. Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video de Fútbol 7 Sport. El cuadro farmacéutico se impuso por dos goles a cero ante los Hammers. Partido correspondiente a los cuartos de final del Europa League. Y así reaccionó la prensa argentina al tricolor pierre hincapié. Escuchemos lo que comentaron, pero antes mi crack, suscríbete a este canal y recuerda comentar. Pretender que toque a los de atrás, por más que uno tenga ganas de verlo a pierre hincapié, porque no estaría ahí. Ni el desgaste ni el problema. No se lo pide. Bueno, veremos. Mirá, se viene hincapié. Se viene hincapié, mirá. Mirá, no lo esperaba. Ya se viene a la cancha pierre hincapié para todos los amigos del otro lado. Y esta es una falta de cansancio. Sí, por eso... No sé si no será él el cambio. Por ser. Atención a los amigos ecuatorianos. Se está preparando en el campo de juego pierre hincapié. Falta ver por quién el ingreso. Adli levanta a Birs. Lo saca Stanisic. Xavi Alonso para que entre pierre hincapié. Mirá, se va Frimpón. Bueno, hay que destacar esto también, Forjito. Está pensando en la Bundes, ¿no? Digo, más allá que es importantísimo hoy, también está pensando en la Bundesliga. De hecho, Frimpón no entró de titular el último encuentro. Recordemos que el domingo está jugando de vuelta en su casa y para gritar campeón. Sí, sí. Tendrá menos de 72 horas de descanso. Empieza a gestionar minutos. Además, obviamente que el triplete está ahí. Pero el gran objetivo de la Bercusa es la Bundesliga. Algo que no consiguió nunca en su historia. Tiene cinco subcampeonatos. Perdió algunas ligas de forma increíble. Mejor no recordarlas en este momento para los seguidores. Nos suma Piero hincapié. Decidimos un corrimiento. Tapsoba al sector derecho. Arranca Cubus. Lo aguanta Piero. Seguía de largo Palacios. Un ratito para Granit. Vamos con los nombres de pila. Aquí está Piero. Por afuera está Alejandro. Sigue hincapié, Alejandro. Opa. Será balón de hincapié. Cedéndose la Grimaldo. No podía Patrick Schick. Ahora después te iba a decir algo. Decime, decime. Para un lado, para Paquetá. Que lo tenía bien marcado hincapié. Y ahora arranca Grimaldo. Y Virz que no se cansa de dar opciones. Allí está Piero. Y de alguien cerca. Sigue Piero. Lo va siguiendo Cudus. Aquí está hincapié. El avance el ecuatoriano. Para Schick. Saliendo del área. Claro está. Se va desplegando por fuera. Piero hincapié. Ahí está Grimaldo. Tardó un segundito más. Se la robó Cudus. Pero en cuatro oportunidades mantuvo la valla invicta. O sea, en siete partidos, cuatro no le anotaron goles. Avance hincapié. Grimaldo de cabeza. Se le tira a Mauro Panos. La descarga con hincapié. Kurs que lo sigue. Jonathan Tag. La va pidiendo top show. Hincapié. No. Se la deja Grimaldo. Pasa por afuera el ecuatoriano. Ahí está Alejandro. Este es hincapié. Atrás Boniface. A ver qué hace. Por ahora expectante. Corto con Boniface. Buscaba a Grimaldo. Cortaba a Solche. Extendiendo hasta ahora y por ahora a 42 el invicto. Todavía falta. Veremos qué es lo que sucede. Hincapié. Será pelota de Matei Cobar. Gran partido el Leverkusen. En algún momento tenía que romper y vulnerar a Fabiansky. Y lo hizo en dos oportunidades. Boniface para hincapié. El fin de semana puede gritar campeón también. Depende de sí mismo el Bayern Leverkusen. El Bayern Arena. Los hinchas del Leverkusen. Ilusionadísimos con esta realidad del equipo dirigido por Xavi Alonso. Damas y caballeros. Hemos visto un partido de fútbol excepcional. Estilos contrapuestos, opuestos. Pero un fútbol maravilloso. Por un tiempo largo. Hincapié entró bien al partido. Qué día importante será también para el fútbol ecuatoriano. El domingo. Con la chance que tiene Piero. Piero Hincapié ingresó en la victoria del Leverkusen a los 76 minutos. Obteniendo una calificación de 4.5 en los 24 minutos que estuvo dentro del campo de juego. Con dos faltas y 15 pases completados. Piero Hincapié. Los goles del cuadro alemán lo marcaron. Fondan al minuto 83. Y al 90 lo hizo tras un golpe de cabeza Boniface. Que lleva 6 juegos y 5 goles. Este partido se lo jugó en el Valle Arena. La revancha de este partido por Europa League será el próximo jueves 18 de abril. Desde las 2 de la tarde. Hora de Ecuador. Pero este día domingo 14. Piero Hincapié jugará frente al Verde Bremen. Y de ganar este partido los dirigidos de Javi Alonso. El Leverkusen será campeón de la Bundesliga. Y para que no te pierdas de este título. Que sí o sí obtendrás Piero Hincapié. Suscríbete a este canal. Aquí sabrás todos sobre el fútbol ecuatoriano. La selección del ecuador y sus jugadores en el exterior.